La filial de la Asociación Cubana de Producción Animal ACPA en Mayabeque muestra resultados de impacto para el desarrollo ganadero de la provincia. Cinco décadas de continuidad y compromiso con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Presidente de honor desde la creación de ACPA el 31 de enero de 1974. Una organización no gubernamental compuesta por 12 sociedades a las que se le suman los grupos Amigos de la Genética y el de Género. Así como el Consejo Técnico Asesor y el de Proyectos. La integración de todos ha permitido fortalecer la capacitación, pilar esencial para el funcionamiento de la asociación. ACPA también contribuyó a mejorar la eficiencia tecnológica y el desarrollo integrado de la producción e industria animal en disímiles escenarios ganaderos de la provincia. Por su parte, el Grupo Amigos de la Genética crea y consolida diversos cotos genéticos garantizando una reserva necesaria en pos del desarrollo ganadero. En la etapa distingue la interacción social, las acciones concretas para alcanzar la equidad de género en diferentes escenarios, el fortalecimiento de la cultura ganadera y el trabajo con el joven relevo. La colaboración y la solidaridad han distinguido el trabajo de la ACPA a través del relacionamiento nacional e internacional, oportunos donativos en apoyo a los procesos productivos y sectores priorizados como la educación y la salud pública. Destacan en la etapa la Organización de Solidaridad Alemana Cuba Sí y Ayuda Popular Noruega APN. 50 años de la Asociación Cubana de Producción Animal capacitando y produciendo en un ambiente seguro, pero también aportando con sus acciones, experiencias y recursos al desarrollo humano, técnico, productivo y sostenible de la ganadería en el joven territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!